¡Por los mil! ¡Lugío! ¡Eso! ¡Por favor no, no me lo tienes, dame tu amor! ¡Si no me pides que no te quiera, es como si te quiera! ¡Déjame en el cielo, sin tus estrellas, aunque me vuelva a ver sin alma! ¡Es por eso que es mi corazón, que es mi amor! ¡Por favor no, no me lo tienes, dame tu amor! ¡Eso! ¡Mi madre le dará! ¡Cómo? ¡Si no me pides que no te quiera, es como si te quiera! ¡Por favor no, no me lo tienes, dame tu amor! ¡Eso! ¡Si no le tienes, dame tu amor! Escobéntame mi corazón, de mi de mar Por favor, hermano, no me entiendes a ver tu amar ¡Ay! ¡Los milagas! ¡La porja! ¡Éxito, Perú! ¡No suba, sube! ¡Ven! ¡Éxito! ¡Randy! 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 Música ¿Por qué es tufrido? ¿Por qué curabas entonces que me querías? Haciendo desadimido a una fantasía Que yo quiero o no me quiero en la mujer que yo más quiero o no me quiere Si la culpa es a lo mía, por qué estará en la tería todavía Que yo quiero o no me quiero en la mujer que yo más quiero o no me quiere Si la culpa es a lo mía, por qué estará en la tería todavía Oh, 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 oh ¡Esto! Bueno, Chapalo, Chapalo, por el millón, por los willy, los willy, no vele, no vele, no vele, no vele Y la marcha más alegre, va a ser la marcha más alegre ¡¡Vamos! Si la culpa no me quiere, la voltea magra no me quiere Si las culpas son mías por Bellyunu todavía Si la culpa no me quiere, la voltea magra no me quiere Si las culpas son mías por Bellyunu todavía No, 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 no ¿Hay solteras o no hay solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Solteras! 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 ¡Eso! ¡Volate! ¡Volate! ¡Gordaguni! ¡Trujido! ¡No me gustéis! ¡Dice! ¡Dice! ¡No, no! ¡No! ¡Sube este camino! ¡Aso! ¡Dice! ¿Dice? 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 ¿Dice que no es lágrima? ¿No? Dile que la última vez que te he hecho el amor en tu instrucción, mi nombre. Ya no me toca, he vuelto a tu ropa, tiene que sentirte y tocarme en su triste conmigo. Dile que la última vez que te he hecho el amor en tu instrucción, mi nombre.